Y entraba a todos los niños del mundo, una chica que yo conozco Y entraba a la cerveza, que le sirva al regreso, aún venamos hombres Que no te quede la nena, que no te quede la princesa, que salga a la ropa de la reina, que quede la princesa Esa es una niña mianza, niña que harí se me besa, pero no se le quita, no niña presa, no niña presa En el barrio del besero, que se acerca a la mesa, que no vas nada, que no te quede la nena presa Y la sirva al regreso, aún venamos hombres, aún venamos hombres Que no te quede la nena, que no me digan princesa, que se va a tocar la reina, que quede la nena presa Entonces, un lastreo de Perdido Mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!